Buenas noches a todos. Quería agradecer la invitación para... Soy Vida Kamkaji. Les decía que agradecía la invitación a participar en esta mesa y estuve mirando las revistas y las reuniones anteriores. Quería felicitar al equipo que hace posible tanto la revista como estas reuniones porque en estos tiempos, como decía recién Horacio, es importante armar colectivos para poder seguir con ganas luchando en esta Argentina tan maltratadora de estos momentos. Cuando hace unos meses decidimos con Osvaldo Zaidón escribir este artículo que va a aparecer en la revista, queríamos que reflejara algo de lo que venía apareciendo en la clínica con nuestros pacientes, con los grupos o en las intervenciones institucionales. Sentíamos que la restauración de los proyectos neoliberales junto con políticas autoritarias de judicialización y de penalización de la protesta social llevaron a amplísimos sectores de la ciudadanía a sentir o a tener una actitud temerosa acompañada de frustración y de impotencia, como lo que veíamos predominantemente. Este modo o estos estados son devastadores no solo para la salud psíquica, sino también afecta los vínculos de una manera dramática. A pesar del tiempo transcurrido desde que escribimos este artículo, que fue febrero de este año, y que lo pensábamos como un artículo de circunstancia, tanto es así que cuando lo presentamos en Madrid, en una reunión con colegas psicoanalistas y psicólogos sociales de América Latina y de Europa, cuando hablamos del término grieta, nuestra sorpresa fue que después de leer el trabajo, se levantaron y comenzaron a hablar los españoles de la grieta en España, en relación al sector que apoyaba la autonomía catalana y los que apoyaban el statu quo. Los italianos comenzaron a hablar de la grieta en relación a la representación política que tenían en esos momentos y la actitud en relación a los que apoyaban la inclusión de los refugiados y a los que no apoyaban la llegada de más refugiados. Desde Brasil, ni hablar de la crisis de representación con el gobierno de Temer y las voces que se levantan a favor de Lula o a favor, francamente, de los militares, representados por el candidato Bolsonaro, que es el que va segundo en las encuestas, después de Lula. La grieta en nuestro país, lejos de atenuarse, parece haberse profundizado. Predomina un pensamiento binario en lo social, a pesar del tiempo transcurrido, que determina nuestra vida cotidiana. Sin embargo, la grieta no se manifestó solo a nivel de la pulsión de muerte o de la pura repetición. Como negativo, sino que trajo novedades muy interesantes, como el movimiento Ni Una Menos y, más recientemente, la revolución verde de mujeres por la despenalización del aborto. Es interesante ver cómo las divisiones en la sociedad comenzaron a pasar por otros lugares. Por ejemplo, se replantearon cuestiones generacionales, encuentros, composiciones, que, como diría Spinoza, generaron movimientos con la potencia de las pasiones alegres. O sea, cada vez que la ciudadanía, que rechaza este modelo que nos está avasallando, sale a la calle, se junta en el cuerpo a cuerpo con otros, produce un estado de alegría, de ver a otros, todos juntos, que termina potenciando y atenuando la fragilización. Si alguna afectación interesante, novedosa, se produjo, fue, yo diría, en estos palmuelos verdes. Y ahora me gustaría relatar algunos casos que están presentes en este trabajo y que mostraron de qué modo se manifestó la grieta política al interior de las relaciones conyugales, familiares y amistades también. Vimos allí que no se trataba simplemente de kirchneristas, antikirchneristas, socialistas, liberales, etcétera, sino que el conflicto capturó la subjetividad al interior de los sujetos que compartían una ideología y un deseo común. Paso a relatarles. Carolina Carolina vive en pareja hace ocho años y tienen un hijo de cuatro años. Hace un tiempo su marido comenzó a ejercer violencia verbal hacia ella con agresiones y descalificaciones que anulan cualquier decisión que Carolina pueda tomar. La situación económica de la pareja es crítica y ella debe aceptar la ayuda de su madre. El malestar va aumentando y la violencia también. La crisis se hace insoportable y comienzan los planteos de separación. Luego de una breve separación vuelven a estar juntos. Al recomenzar las descalificaciones por parte de la pareja, ella comienza a asociarlas con la que sufría por parte de su madre en su adolescencia. Digamos que esto sería, pertenecería al ámbito familiar histórico. La angustia hace síntoma en el cuerpo de ella cuando sufre una erupción en el rostro, es actriz, de difícil diagnóstico que se mantiene por varios meses. Podríamos interpretar estos síntomas solamente dentro del espectro neurótico. Cuerpo, mente, mundo externo. Ante la pregunta sobre cuándo comenzaron las agresiones, ella responde sin dudar, hace dos años. Y relata que él no se conformó con el cambio de gobierno. Y que dice que nadie entiende el desastre que se está viviendo. Que ni ella, ni su familia, ni sus amigos pueden ser interlocutores. Solo puede hablarlo dentro de su espacio analítico. El temor y el resentimiento aparecen al interior del vínculo en lugar de expresarse en la escena social. Lo público se vuelve íntimo porque derrama el malestar y la hostilidad en el escenario de las pequeñas diferencias diarias de la pareja. En nuestro trabajo abordamos, no, en la práctica clínica nos preguntamos entonces, a partir de estos casos, ¿cuáles serían los dispositivos, la actitud de escucha y las intervenciones que puedan instalar una conversación, un pensar y un sentir? Evitando quedar atrapados en esta amargura y rivalidad que vemos instalarse en los grupos de amigos, en las familias y entre compañeros y colegas de trabajo. Abordamos ciertos autores para esto, que más allá de la aplicación literal de la teoría psicoanalítica, nos permiten pensar en una clínica que incorpora otros discursos que nos llegan desde la literatura o desde la plástica y desde la filosofía. Cuando en el trabajo citamos a Kandinsky y a Pessoa, lo que estamos tratando es de ver cómo estos autores nos enseñan a pensar de otro modo y nos aportan herramientas para la creación de dispositivos que habiliten un pensamiento del devenir. De venir en el que necesariamente nosotros también estamos implicados. Si me permiten, leería el párrafo de Kandinsky, Tela vacía, en Cayer Dark, de 1935, pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial, que nos inspiró en este trabajo. Tela vacía. Tela vacía. Guardando el silencio. Indiferente. Casi imbécil. En realidad llena de tensiones. Con mil voces bajas. Plenas de expectativa. Un tanto asustada, pues se puede violarla más docilmente. Un tanto asustada, pues se quiere algo de ella. Ella solo pide gracia. Puede sustentar todo, pero no puede soportar todo. Fortalece lo verdadero, pero también lo falso. Devora sin piedad el rostro de lo falso. Amplifica la voz de lo falso hasta el grito agudo, imposible de soportar. Nos inspiró cuando buscábamos atrapar cuál era el espíritu, el universo de los dispositivos que proponemos, que queremos pensar. Otro ejemplo es el de otra paciente, María. María tiene un hijo de otro matrimonio, está en pareja con un hombre que es hijo de desaparecidos. En este caso, al igual que en el anterior, se produce una inusitada violencia en los intercambios verbales de la pareja y un mal humor creciente por parte de ambos. En un momento aparece en la sesión por parte de la terapeuta el siguiente parlamento. Estas cosas las vengo escuchando. Esto de algún modo abrió una posibilidad de incluir algo que no estaba pasando solamente al interior de esta pareja, sino que algo del mundo exterior estaba invadiendo los espacios más íntimos. al abrirse esta posibilidad con la entrada de lo histórico, social, para permitir reflexionar sobre las existencias que se estaban manifestando. Ahí notamos que la fragilización y la vulnerabilidad la manifiestan más los maridos a través de la hostilidad y el maltrato. Mientras que las compañeras intentan elaborar diferentes estrategias para generar proyectos vitales. Por ejemplo, buscar más trabajos. En un caso salió a buscar colegios donde dar clase. Ampliar los ingresos en parejas con situaciones económicas bastante precarias en estos momentos. En los grupos terapéuticos y en las intervenciones institucionales, el sentimiento que predomina es la desconfianza. El uso de dispositivos que permitan atenuarla y que abran una reflexión sobre estados de desilusión y desesperación ayudan a instalar la conversación dentro del grupo, pudiendo sentirse menos amenazados en ese espacio. Pessoa supo darle una entidad al desasosiego en su obra. El modo en que se expresa nuestra trayectoria existencial en ciertas épocas. No solo en el sentido negativo, sino como una posibilidad de sostener la realidad con el cuerpo, con la sensibilidad y con la poesía, como él lo hizo, como Pessoa y con sus heterónimos. Escuchamos algo de este sentimiento en una paciente rosa, médica de 65 años, que identificada con el gobierno anterior se pregunta cuándo va a acontecer algo diferente a este arrasamiento que estamos viviendo. ¿Cuánto de vida me queda? ¿Qué es la vida? ¿Trabajar tanto? Termina concluyendo que tal vez deba ocuparse más de su familia, de sus nietos. Y finalmente cita casualmente la frase que Voltaire pone en boca de cándido. Después de sus interminables batallas, heridas, travesías por el mundo, hay que cuidar el propio jardín. En realidad, Voltaire tenía una discusión con Leibniz. Leibniz decía vivimos el mejor de los mundos y él quiso, de algún modo, criticar la filosofía del optimismo escribiendo este cándido maravilloso. Para terminar, y parafraseando a los autores que nos acompañaron, darle lugar al desasosiego, cultivar el propio jardín y estar prontos a lo nuevo que nos anuncia la tela vacía son algunos de los desafíos de nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.